Pues aquí estamos, seguimos aquí en directo en Ales Comunica, no estoy solo, estoy con... ¡Robert Martínez! ¡Robert! ¡Bienvenido! Bueno, Robert, hoy ya más de 70 personas aquí. El próximo día ya al Camp Nou mínimo, ¿no? Sí, la verdad es que cada vez parece que esto se agranda más, ensancha más y, bueno, me alegra por la parte que me corresponde y también por ver que hay más gente interesada en todos los temas de los que hablamos, que es al final lo que queremos, ¿no? Crear una masa crítica, que esa masa crítica se comprometa con hacer de este un mundo más autoconsciente y si puedo contribuir en eso de alguna manera o de otra, pues encantado estoy. Bueno, ya llevas contribuyendo. Desde antes de la pandemia contribuyes a la pandemia aún más, obviamente, porque fue cuando fue la gran explosión en este sentido. Cada vez hay más gente despierta. Aún así, aunque cada vez haya más gente despierta, parece que el sistema, la Matrix, llámalo como quieras, no quieren avanzar o no quieren pasar página. Hoy, esta mañana, escuchaba ya en un programa de radio, de estos del sistema, que ya se está preparando una cuarta dosis, de lo que todos ya sabéis. ¿Por qué? Porque se avecina una nueva variante, de lo que todos ya sabéis, de que siempre tenemos que hablar así, es lo que hay. Y que nos volverán, bueno, volverán las medidas restrictivas. Cada vez parece que todo ya se ha suavizado, ya vamos sin mascarilla por la calle, ya podemos ir sin mascarilla en el supermercado, etcétera, pero parece que todo volverá dentro de unos meses. ¿Eso está expectado así? ¿Qué dicen los astros, Robert? Si debemos esperar en algún momento que podrían volver las restricciones, sería sobre todo a partir de agosto y septiembre. Esos son los meses un poco más críticos, donde se repiten los aspectos que hemos tenido en 2021, pero de una manera mucho más atenuada. O sea, todo lo que ganamos ahora puede perderse, pero solo en pequeña proporción. O sea, no vamos a llegar ni al momento más crítico de 2020, ni tampoco a los más difíciles de 2021. Con lo cual, esto ya no tiene demasiado recorrido, porque cada vez que la gente se acostumbra más a vivir en cierta libertad, le cuesta mucho más volver de nuevo a todo lo que había anteriormente. Por eso yo no me preocuparía demasiado. De ahí la importancia de estos días, mientras estamos en esta pequeña tregua, de acostumbrarnos, de anclar perfectamente este egregor de libertad para que no nos pueda ser extirpado nunca más. De ahí que hay que dar siempre, avanzar muchos pasos más ahora, que tenemos esta especie de relajación, que es palmaria y notoria, por lo menos en algunos países, y hay que conseguir concienciar a todo el mundo de que esto debería ser lo normal, que lo anterior era una aberración y como narices se ha consentido esa aberración. O sea, que no hay motivo alguno jamás para justificar unas medidas restrictivas por parte de alguien que no debería ejercer ningún tipo de coacción ni presión sobre la ciudadanía. Haremos un poco de la realidad de la Matrix. También, obviamente, abrimos a turno de preguntas. Si queréis hacer preguntas a Robert, solo tenéis que alzar la mano. Y Alex, que está por ahí, o Andrea, ¿quién tiene el micrófono? Andrea, Alex, ¿lo tienes tú? Pues Andrea, que es esta productora, le pedís el micrófono y le puedes hacer preguntas a Robert sin problema. Háblenos un poco de la actualidad de la Matrix, ¿no? A ver, la Greña. Ah, la Greña. La Greña también. La guerra Ucrania-Rusia. ¿Cómo lo sientes tú? ¿Qué opinas tú de eso? Yo pensaba que a estas alturas tendría que haber acabado. O sea, que lo único que hemos visto es que por lo menos no ha avanzado demasiado, es decir, no se ha extendido a otros países. Entonces, el conflicto parece más o menos delimitado y controlado y más allá de las consecuencias que está teniendo, pues a nivel de bajas civiles, obviamente, y a nivel de toda la gente que vive allí y todo el tema de los precios, por lo menos no parece que sea la antesala de la Tercera Guerra Mundial. Aún así, si no ha parado en este tiempo, cosa que es lo que esperaba y deseaba que hubiese parado en este tiempo, entonces podría escalar a partir de junio. O sea, finales de mayo, principios de junio. Si no ha parado ahora, entonces sí que podría llegar a escalar un poco más a medida que Júpiter y Marte entran en Aries a partir de finales de mayo, principios de junio. Aunque escale más, dudo que llegue a esa escala internacional que, bueno, que aparentemente algunos pueden pronosticar. O sea, no creo que ese conflicto tenga tanto recorrido ni tanta potencia. O sea, creo que es algo más bien local, que sirve como intento de justificar un ejército europeo, como diciendo que alguien tiene que intervenir aquí, y no creo que tampoco le salga bien. Creo que, como ahora lo están haciendo todo tan atropelladamente, todo de una manera tan cutre, tan improvisada, me da la sensación que ese aceleramiento en los planes lo único que va a hacer es que entre ellos mismos se vayan saboteando y bloqueando. Al fin y al cabo, da una sensación de que se quieren repartir un pastel entre todos los que gobiernan y mandan en la sombra y que no se acaban de poner de acuerdo en todas las reglas. Tienen una agenda que más o menos tienen que cumplir, pero no parece que haya nadie que tenga capacidad para que se cumpla de la manera que ellos han fijado. Entonces, creo que esto se puede, ahora veremos, extender un poco más, pero no creo que vaya a amplificarse demasiado. ¿Cuál es el objetivo real de esta guerra? Bueno, primero, que la transición entre la plan y lo que ya sabemos y la tregua sea lo más distópica posible, o sea, que no nos relajemos nunca, que siempre hay una problemática. Ahora, por ejemplo, tenemos las problemáticas de los precios, la inflación que está subiendo una barbaridad, todo eso aparentemente derivado de la guerra. Entonces, el objetivo es que no bajemos la guardia, que nunca estemos tranquilos, que nunca podamos armar una verdadera disidencia. Y, además, el intento siempre de dividirnos a nosotros, de tenernos enfrentados, incluso de crear incertidumbre, de crear pánico, de crear molestia. El hecho ya de que debatamos sobre el tema hace que pongamos nuestra atención allí, que estemos pendientes de su movimiento, de si aflojan, de si no aflojan, y que, finalmente, no hagamos lo que tenemos que hacer, que es crear estructuras alternativas, que es crear un mundo alternativo, que eso es lo que derribará, finalmente, la Matrix. Porque, entre ellos, por mucho que se maten, nunca van a ir al corazón de las cosas, nunca van a destruir la estructura principal. Entonces, nosotros, a medida que vamos creando otro tipo de vida, otro tipo de paradigma sanitario, otro tipo de paradigma económico, otro tipo de paradigma educativo, es lo que, poco a poco, va reemplazando la anterior. Entonces, al sistema antiguo hay que darle cuatro pataditas, pero el resto ya se cae solo. Y no hay que alimentarlo mucho más, porque, por sí mismo, por sus propias contradicciones y sus propias historias ya se va debilitando. Sí, tenemos que darle algunas cuatro puntillas más, pero no demasiadas, no alimentarlo excesivamente. Cuando hablas de alternativa, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuál es ese paradigma alternativo? ¿Cómo sumarse a él? ¿Dónde ir? Claro, en este programa, por ejemplo, ya estás todo el rato contribuyendo a crear un paradigma alternativo, porque cada vez que viene alguien, te está ofreciendo una mirada alternativa a cómo gestionar, por ejemplo, la salud, la inteligencia emocional, la psicología, todas las áreas de la vida, por así decirlo, tienen que ser gestionadas desde otro lugar. Sabemos que se nos ha adoctrinado y se nos ha enseñado a vivir siempre desde un paradigma de carencia, de un paradigma de impotencia, de insuficiencia, de demanda, de enfermedades cronificadas, de criterios de autoridad o autoridades intelectuales. Todo tiene como objetivo, finalmente, soterrar y bloquear nuestra intuición, que no nos consideremos soberanos intelectualmente, desde la escuela se nos enseña a no pensar por nosotros mismos. O sea, lo que está bien es lo que el profesor dice, lo que está bien es lo que dice el programa, pero nunca está bien lo que uno mismo intuye. Entonces, el mero hecho de que empecemos a emanciparnos intelectualmente y tratemos de llegar a la verdad por nosotros mismos, aunque nos equivoquemos, eso que le llaman un ejercicio de soberbia intelectual o de cuñadismo, realmente es el camino a seguir. Cuando cada persona trata de encontrar la verdad por sí misma, aunque discrepe con quien sea, esa persona empieza a emanciparse. ¿Se puede equivocar? Sí, se puede equivocar, pero no importa. Está empezando a conectar con su intuición y hay un momento en que cuando la intuición empieza a afinarse, prácticamente no falla en nada. Y cuando no falla en nada, entonces reconoce la verdad cuando la ve. ¿Cuándo falla la intuición? Cuando está en constante colisión con nuestro sistema de creencias. Y nuestro sistema de creencias es fruto de la programación. Si todo lo que tengo en mi mente o el 90% está inculcado desde fuera, ¿cómo voy a reconocer a mi intuición si está completamente mezclada con toda esa basura que me han ido metiendo con calzador desde que empecé a tomar uso de mi mente y uso de mi conciencia? Pues la alternativa pasa por lo que podemos hacer todos a título personal particular, pero no podemos confiar en ninguna institución, asociación, agrupación. Por ejemplo, yo quiero educar a mi hijo fuera del sistema. No tengo opción. Sí, hay una opción que es el homeschooling, pero sabemos que eso, según qué país, está limitado. La salud. Quiero tener otro tipo de salud, una alternativa. Siempre lo tengo que hacer a título particular. No tengo ninguna agrupación. Sí que, bueno, sí están médicos por la verdad o psicólogos por la verdad. Bueno, hay diferentes agrupaciones. Son pequeñitas. Pero son pequeñitas. Entonces, aún falta para ese cambio de paradigma. Claro, pero el primer cambio tiene que empezar por el individuo. Entonces, para que hayan cambios verdaderamente sólidos de lo colectivo, primero tienen que haberlos los individuales. Si cada persona empieza a ser más soberana en la salud, entonces ya dejará de ir acudiendo al sistema, salvo en casos excepcionales, pero por lo menos en la salud diaria ya no te encontrarás un poco mal en cualquier mierda. Irás corriendo a una farmacia o irás corriendo al médico a ver qué te diga cuando lo que te va a decir es usted tiene que descansar, tiene estrés, simplemente descanse un poco más e intenta llevar una vida más saludable, que es lo que te diría cualquier médico normal en una situación en la que, obviamente, lo que estás es desgastado por el sistema de vida que tienes y no tienes ninguna dolencia particular ni nada crónico ni ninguna historia de esas que muchas veces te cuentan. O sea, el 90% de los casos se van a resolver así. Para el otro 10% sí que están las instituciones y sí que te pueden servir momentáneamente. Pero, aún así, cuando una persona empieza a cambiar su manera de pensar, si, digamos que en tu móvil ya no tienes el teléfono del médico como primera demanda y segundo la policía, sino que realmente empiezas a espabilarte por ti mismo y solo recurres a ellos en casos de emergencia, lo que estás ganando es autosuficiencia. Cuando más personas son autosuficientes y en lugar de pedirle constantemente consejo a otro o pregunta a otro empiezan a seguir su propia intuición, te das cuenta de que los consejos de los demás pueden ser inspiradores, pero realmente la intuición es la única que te resuelve lo que es tu camino personal. El otro te puede transferir claridad, te puede transferir lucidez, te puede inspirar, pero nunca puede decidir por ti porque su camino es distinto al tuyo. Entonces, lo único que propulgamos, creo que todos al final, es que cada uno sea más autosuficiente. La palabra empoderar lo que busca es que una persona gane en poder y gana poder cuando gana responsabilidad personal y eso es lo que le lleva a tener más libertad. Si queremos ser libres, primero tenemos que ser soberanos y la soberanía se gana cuando uno es responsable de sí mismo. En lugar de pensar que es el sistema el que me tiene que proveer, que son los demás los que me tienen que salvar, que son los sistemas los que me tienen que dar dinero, me tienen que dar cobijo, me tienen que dar protección. Cuando tú te olvidas de eso, empiezas a espabilarte. Y no digo que no recurras nunca a nadie, pero hazlo solo cuando no tengas más remedio. No lo hagas de buenas a primeras. Por eso todo empieza por esa emancipación intelectual. Porque cuando uno está castado mentalmente, sus acciones ya están viciadas de base, su voluntad está viciada y ninguna acción puede llevarle a esa autosuficiencia que estamos aludiendo. Claro, pero en ese camino de la autosuficiencia, como no nos han formado para ello, nadie nos ha explicado cómo hacerlo, pues cuesta mucho. Yo, por ejemplo, tengo amigos, conocidos, gente joven, y gente muy joven, que ahora mismo está viviendo prácticamente de la pensión que les paga el gobierno. Porque no encuentran trabajo, no saben qué hacer con su vida, no saben si emprender o hacerse autónomo o lo que sea. Claro, una persona que está en esa tesitura, que es mucha más gente de la que os podáis imaginar, ¿qué puede hacer esa persona? Primero, conocerse a sí misma. O sea, tú no puedes empezar una casa por el tejado. Entonces, se nos ha enseñado simplemente a tirar de las estrategias básicas que el sistema ya te ha provisto. La opción uno, dos y tres. Ninguna de las tres es buena. Todas son el equivalente a la comida rápida de la nutrición. Entonces, si tú tienes hambre y vas a comer cualquier porquería, sí, es una opción que va a darte un aporte calórico y, por supuesto, que va a evitar que te mueras. Pero no puede ser esa tu primera y única opción. Eso puedes tomarlo en casos desesperados, pero no puede ser la base de tu dieta. Pues lo mismo, tu dieta intelectual la cuidas, tu dieta energética la cuidas y, ¿cuál sería tu dieta energética e intelectual? Pues la intelectual sería toma otras opciones, sopesa otras alternativas, no te ahogues en un vaso de agua, empieza a pensar lateralmente. Lateralmente es, existe un sistema de opciones que tú no has contemplado, que están dentro de ti y que estás desconsiderando simplemente por un tema de prejuicios cognitivos. Tercer lugar, la dieta energética es ponle buena voluntad, buena intención y cuida tu cuerpo emocional. No puedes empezar derrotado una acción porque entonces, vibratoriamente, la calidad de tu acción va a estar muy debilitada. Cuando uno entra con optimismo y no son simplemente frases de Mr. Wonderful, eso es la base para arrancar una acción que luego tiene que estar a la altura de tu sistema mental para asegurarte que las ideas están insufradas de optimismo, de valentía, de gallardía, de buenas intenciones, en definitiva. Si todo eso se puede sostener, el tipo de eventos que tú vas a traer van a ser más venturosos porque como es adentro es afuera. Si tú eres capaz de hacer las operaciones internas apropiadas en el orden adecuado y con la carga energética apropiada, las operaciones externas van a ser mucho más fáciles y congruentes con lo que tú has hecho. Normalmente las personas protestan por lo que les sucede externamente, pero rara vez protestan u observan la pobre calidad de sus operaciones psicológicas internas donde hay fallos más que palmarios y evidentes que nunca son corregidos. Todo el rato el resultado es mira la mierda que me está pasando. Digo, bueno, mira la mierda que estás generando. ¿Desde dónde lo estás generando? Desde la queja, desde la sensación de debilidad, desde la comparación odiosa pensando que los demás han sido más afortunados que tú y que a ti te han venido todos los marrones del universo simplemente porque Dios la tiene tomada contigo. en lugar de pensar que todo tiene una lógica incluso científica, tecnológica y energética y que aplicando bien los procedimientos podías tener resultados como los que tiene tu vecino que aparentemente ha sido tocado por la ala divina. Me gusta mucho. Bravo. Aplauso. Aplauso. Bravo. Me gusta eso que dices de típica frase de Mr. Wonderful porque a veces hay un poco, ¿sabes? La moda está del pensamiento positivo y te dice sé positivo, sé positivo, sí, pues estoy hecho una mierda, ¿cómo voy a ser positivo? De hecho, aquí en el programa somos más de otro tipo de frases, como por ejemplo la que dice esta taza. No es el karma, es que eres imbécil, así de claro. Entonces, la cuestión es ¿cómo ponernos las pilas? De verdad. Porque claro, cuando alguien está triste tú le dices anímate, sé positivo, que la vida es maravillosa y ya, pero yo lo que veo es que es una mierda, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Claro, no tienes que ser positivo sino constructivo. Es decir, tú puedes tener en un momento dado igual voy a desahogarme, entonces cuando voy a desahogarme lo que voy a hacer es sacar todo ese flujo emocional tóxico que tengo y lo voy a expresar quizá de una manera sarcástica, de una manera más histriónica y eso lo utilizas como un acto psicomágico de vaciado emocional de todo aquello que es tóxico dentro de ti. Eso es perfectamente válido dentro de lo que es la salud emocional y lo puedes utilizar en el momento cascarrabias para soltar toda la mierda que tengas por la boca. Eso es perfecto, pero de ahí a que tus pensamientos, razonamientos respecto al porvenir sean destructivos, ahí sí que no estás jugando bien la partida. O sea, tú puedes describir lo acontecido vaya puta mierda todo me cago la gente que es subnormal son todos suelta toda la porquería que tengas. Perfecto, pero cuando tengas que orientarte hacia la siguiente acción, hacia lo que tienes que hacer, ahí ya no cabe ningún pensamiento negativo. Eso tienes que haberlo dejado hacia atrás. Puedes ser negativo hacia atrás, mi vida fue una puta mierda, lo que sea, haz lo que quieras, pero hacia adelante no vale. Hacia adelante no puedes manifestar jamás nada negativo. Ahí tienes que ser todo constructivo y edificante. Y constructivo significa que todo tiene que estar orientado hacia un resultado. Si yo tengo un objetivo y quiero un resultado, todos mis pensamientos tienen que ir a favor de ese resultado. Ponme un ejemplo. Vale, pongamos que quieres perder peso. Sí. Entonces no digas es que coño, todo lo que está en la nevera está buenísimo. Vale, de puta madre, pero puedes tomarlo en pequeñas dosis. Entonces, puedo entender cuáles son mis debilidades, pero si yo lo que quiero es bajar de peso, voy a ponerme todos mis pensamientos a favor primero de que puedo hacerlo, de que es posible, porque al fin y al cabo a lo largo de mi vida he perdido peso algunas veces. No he estado ganando ilimitadamente porque si no habría explotado. Es decir, que siempre ha habido oscilaciones. Es decir, es posible bajar de peso. Entonces lo siguiente es, quiero bajar determinados kilos, lo que sea, 20, 10, 50, 1, medio, lo que sea, pero tengo que saber primero qué se puede hacer. Segundo, ¿por qué no lo he conseguido hasta ahora? Entonces tengo que fijarme cuáles son los hábitos que me hacen ganar más peso del que yo querría. Segundo, ver cuáles son aquellos que yo puedo sostener en el tiempo que me permiten bajarlo adecuadamente. Tercero, ver cuáles son los factores que más influyen en el peso. Calidad del sueño, el ejercicio, el tipo de dieta que tengo, qué cosas son más prescindibles de las que tomo que me suben más el importe calórico. Pues voy mirando todo aquello que está a favor, todo aquello que está en cota, intento reducir aquello que se pueda, intento estimular aquello que sí se pueda. Y sobre todo, no busco imposibles. No quiero ponerme como, no me comparo con otra persona que a lo mejor tiene algunas facilidades que yo no tengo. No es necesario entrar en competición con nadie. Puedo inspirarme en el espíritu y en la fuerza de voluntad de alguien, pero tengo que tener en cuenta que la morfología que tiene el otro, que la vida que tiene el otro, que el destino que tiene el otro es distinto, con lo cual no puedo hacer una comparación odiosa. Si acaso me puedo inspirar, como decíamos, en el espíritu de superación de otra persona porque eso es un buen espejo. Sin embargo, olvídate de sus resultados. Sus resultados dependen de factores que no son equivalentes en tu caso. Queda claro, ¿no? Queda claro, queda claro. Podéis preguntar, ¿eh? Oye, aquí tenéis a Robert, aprovechad por si le queréis preguntar algo. ¿Sí? Sí, Andrea, trae el micrófono, que por aquí ya tenemos alguna pregunta del público. ¿Quién es? Ella. Es ella. Y sí. Soy yo. ¿Cómo te llamas? Seili, Seili Daimon. Seili, Seili Daimon. Pues Seili, aquí tienes a Robert, pregúntale. Robert, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vale, todos no estamos destinados a despertar, tal vez. Bueno, lo dejo ahí en el aire. Pero, ¿cuál es el mundo que nos espera cuando vayamos avanzando hacia ese autoconocimiento, esa soberanía, ese discernimiento, cuando cada uno de nosotros vayamos tomando conciencia de lo que podemos construir, o sea, nuestro poder co-creador, bueno, del poder que tenemos en general, ¿no? ¿Qué tipo de mundo vamos a encontrarnos, ¿no? Entre todos. Uno claramente mejor. Simplemente, con cambiar un punto que es muy básico y muy común, ya prácticamente le damos la vuelta a la situación. El primer punto es que la gente no se conoce. Pero si la gente no se conoce, ya no ha orientado una vida para hacer aquello que ha venido a hacer. Es decir, yo tengo manos de pianista, pero no me dedico al piano, simplemente porque ni siquiera lo sé, ya no es que tenga una frustración o que mis padres no hayan querido, es que ni siquiera lo sé. O sea, no he hecho ese conocimiento, entonces nunca he puesto esfuerzo en esa cuestión y entonces a lo mejor si yo lo hiciera podría ser un músico brillante, ganarme bien la vida con eso, disfrutar de ello, haría disfrutar a los demás y por lo tanto quiero intoxicando a mi familia, intoxicando a mis compañeros de trabajo, intoxicando a mi jefe y creando una red de problemas a mi alrededor tremenda. O sea, imagínate todos los problemas que crea una persona desubicada. En el entorno laboral, en el entorno familiar, en sí misma, esa persona finalmente puede estar quemadísima, consumiendo medicación, justificando, por lo tanto, más investigación en temas para hacer ansiolíticos, antidepresivos y antimierdas. Todo eso, al fin, porque esa persona no se conoce a sí misma y digamos, bueno, es que no tiene opción de conocerse, y por qué no ha sucedido eso, porque tenemos un sistema educativo de mierda que está destinado a que no nos conozcamos. Has pasado ochocientas mil horas haciendo clase y no has dedicado prácticamente ni una hora a que te den instrumentos para que te conozcas de verdad. Te han puesto a hacer quebrantos, matemáticas, análisis sintácticos de mierda que no sirven absolutamente para nada y luego digo, ¿y de ti qué? Yo qué sé cómo soy. Si he hecho una hora de música que no tenía nada que ver con lo que es la música real, he hecho no sé qué, un poquito de inglés pero era así mierda de gramática, o sea, esa persona no se conoce y por lo tanto todo lo que va a proporcionar en su vida está desviado porque está desubicado. Si tenemos al 90% de las personas desubicadas, lo único que consigues es que estén estresadas, que se sientan inseguras, que sean más violentas, que sean más agresivas y eso crea un efecto en cadena tremendamente nocivo. Si todo el mundo se conociera a sí mismo, el nivel de conflicto que tendríamos sería mínimo y el nivel de excelencia que cada uno podría proporcionar sería máximo. Entonces, ¿qué mundo teníamos? Un mundo de puta madre. Claro que sí. No esperéis a que yo os lo diga, podéis levantar la mano y preguntar directamente a Robert. ¿Más preguntas? Yo luego te quiero preguntar sobre economía porque ayer hablé con un amigo mío que me dijo que viene un tsunami económico que lo va a arrasar absolutamente todo y es alguien que suele estar bien informado. Pero bueno, luego hablamos. Solo me quieres pasar marrones, tío. ¿Aquí? Adelante. Hola, me llamo José. ¿Va? Esto no va. Va, va. ¿Cómo lo hacemos para conocernos a nosotros mismos de verdad plenamente 100%? A ver, hay muchas herramientas. Creo que una de las mejores es la astrología y lo digo aquí de una manera muy corporativista pero la verdad es que es lo que pienso, es lo que siento y quizá es la mejor que he conocido nunca. Tienes otras herramientas porque al final la astrología te sirve como puerta de entrada pero el ejercicio de autoconocimiento tienes que hacerlo. Una manera de conocerse es ponerse a prueba. Incluso hacer algunos ejercicios puramente imaginativos. Vamos a utilizar, voy a poner, a ver, un pequeño ejemplo con alguna serie de coordenadas que son básicas para conocerse. Entonces, pensemos, si yo tuviera que abrir un restaurante ¿cómo sería? Sería más bien amplio, sería más bien estrecho, me gusta más lo intimista, con mucha luz, con poca luz, me gusta que haya mucha gente, que haya poca gente, me gusta que sea algo rápido o algo muy elaborado, me gusta que haga mucho dinero, quiero un trato cordial con la gente. Tengo que pensar en coordenadas de ese tipo. Incluso, a un nivel de animal interior, ¿qué hábitat es el tuyo? ¿Te gusta el corto plazo o el largo plazo? ¿Te gusta pensar mucho las cosas y planificarlas o te gusta ir fluyendo? ¿Eres más de ambientes cálidos o de ambientes fríos? ¿Te gusta la idea de escalar en tu trabajo o quieres algo seguro y estable? Si tú te vas mirando en esas coordenadas, te das cuenta de lo que eres y de lo que no eres. Cuando tengas más o menos un perfil definido, digo, mira, yo soy más bien intelectual, me encanta la libertad, me gusta muchas veces ser un poco provocador, soy más bien de relaciones largas que de relaciones cortas, realmente prefiero esto con el otro. Habrá un momento que dirás ¿para qué trabajos sirves y para qué trabajos no sirves? Yo necesito una ética impecable, con lo cual hay una serie de trabajos que quedan descartados. Me encanta tomar el mando, no me gusta obedecer órdenes, bueno, pues eso te da para unos trabajos y no para otros. O sea, al final, son cuatro coordenadas, bueno, unas cuantas más, pero pongamos diez coordenadas básicas que te ayudan a moverte dentro de un aspecto cognitivo y saber, ¿soy una persona, por ejemplo, más de especialidad o soy un jugador que le gusta un poco de todo? A partir de ahí te puedes conocer bastante bien y no necesitas, de hecho, ningún test, simplemente con que tú te mires a ti mismo en diferentes escenarios o contextos, ¿qué harías tú en ese lugar? Si fueras un entrenador deportivo que serías más ofensivo o más defensivo, más de datos psicológicos con los jugadores o más sargento militar. Todo eso, si tú lo reflexionas profundamente, te tiene que dar un perfil, un perfil muy claro que se puede extrapolar a cualquier contexto vital y entonces ya te podrías ver que a lo mejor un trabajo como jardinero demasiado aburrido, demasiado lento, no me sirve o sí, me encanta porque la gente me molesta muchísimo. Cuando uno ya tiene claro dónde puede estar y dónde no, se acaba conociendo a sí mismo y ya eso que sabes lo puedes extrapolar a cualquier área de la vida. Las preguntas por aquí delante. Decid vuestro nombre y así sabemos cómo os llamáis. Hola, me llamo Disconnect2Connect. Yo tenía una pregunta porque yo es que siempre desde pequeño me he identificado como que los pósters que veía de la ONU de niños africanos muriendo o así cosas muy crudas que siempre se veían con la intención de que has de implicarte porque tienes pena, porque has de hacerlo porque tienes pena, has de donar porque tienes pena. Siempre lo he sentido como que no se servía de nada. O sea, yo creo que hasta esas almas tenían que morir en esa encarnación o algo diferente. yo creo que no todo es porque sí. Y entonces me gustaría preguntarte cuál es una respuesta que podríamos dar que no fuese pena y qué podrías utilizar para ayudar a esta gente que en la encarnación nueva han tenido algo muy crudo como un niño del África que está fatal o la gente que está muriendo en la guerra de Ucrania que en los vídeos reales, no los falsos. Claro, aquí, primero, la estrategia de marketing es un chantaje emocional de manual. Es decir, que eso es como ¡ay, niño, ven a conmigo que me estoy muriendo por tu culpa! Un chantaje emocional de toda la vida que haces hasta la abuela. Claro, eso como estrategia de marketing, a más de burda, es de mal gusto. Sobre todo porque tú no eres el culpable de lo que están pasando los niños de África. Eso para empezar, son instituciones las que han ido arruinando a todo el continente africano con una deuda impagable, con una estafa constante y luego, pues como hemos dicho muchas veces, se intenta generar una ayuda que luego no es real. También como el simbolismo de que ahora yo veo siempre a una persona negra y es como que pienso en que es un niño del África muerto o muerto de amplio, lo que sea. Una programación predictiva además de lo más deshonesta. Entonces, aquí cuando los medios de comunicación o incluso los gobiernos que tienen dinero, tienen medios, por ejemplo, para montar guerras o para lanzar mierdas supuestamente al espacio, es decir, que tienen dinero de sobra, digo, ¿y por qué no lo hacéis vosotros, hijos de la gran puta? Eso es lo que yo pensaba siempre, digo, o sea, ¿tenéis dinero para un presupuesto militar que es brutal, que eso es para matar gente y no tenéis dinero para salvar gente? ¿Tenéis dinero para mandar mierdas al espacio que supuestamente valen una auténtica barbaridad para sacarnos la foto de un píxel que se supone que está a no sé cuántos millones de kilómetros de distancia? Digo, ¿eso para qué cojones sirve si hay gente muriéndose de hambre? Entonces, yo no me siento responsable de eso, un problema que no hemos generado nosotros pero que es un problema real. Entonces, ¿cómo podemos intervenir? Desde luego, no creo que la vía de donar dinero sea la solución, entre otras cosas, porque tal vez ese dinero no va a llegar a donde tiene que llegar, eso para empezar. Segundo, no es un problema económico como ya hemos dicho, porque dinero hay. Entonces, si se ha creado una desigualdad ha sido voluntariamente por aquellos que tienen capacidad para crear movimientos a gran escala. Nosotros, por lo menos económicamente hablando, no tenemos capacidad para crear movimientos a gran escala. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Nuestros cambios empiezan con cambios de conciencia, cambios de paradigma. Primero, para no alimentar esa mierda, para empezar a denunciar, oye, gobierno de mierda, ¿y por qué no haces tú algo? ¿O qué pasa con los gobiernos de ahí que están haciendo? Primero, empezar a decir, por lo menos, que haya suficiente conciencia colectiva como para saber que eso no se ha producido por un problema nuestro porque nosotros compramos no sé aquí o no sé dónde. O sea, que no es un problema, culpa directamente a nosotros, que nuestra responsabilidad no está allí. Nuestra responsabilidad está en alimentar un sistema que permite eso. Esa es nuestra primera responsabilidad. Y luego, ¿qué le pasa a las almas que han encarnado allí? Pues cada una tendrá su película y su historia. A partir de ahí, nosotros no podemos saber mucho más allá que especular y saber que si uno ha entrado en esa encarnación, por algo será. A veces son espíritus de sacrificio, a veces vienen a liberar karma, a veces vienen a enseñar a otras personas, a veces incluso sirve para que las personas que luego montan un ONG y que sí que es de corazón que van a ayudar allí, pues puedan también darle un sentido a su vida, darle un sentido a su experiencia. O sea, hay mucha casuística. Lo único que podemos saber es que a nivel geopolítico, todo eso está montado por los mismos de siempre y que si queremos mejorar el mundo, empecemos primero por lo que tenemos cerca, porque hay mucha tela por cortar. O sea, en lugar de empezar a preocuparte por niños africanos, que está muy bien que lo hagas, empieza por tu propio entorno, por tu madre que la tienes doblando, haciendo trabajos extra, a tu abuela que no la visitas en la residencia o a tu padre que lo tienes desheredado. Pues entonces, empieza con todos ellos porque, insisto, el efecto en cadena se crea en forma de espiral y la espiral empieza por lo que tienes cerca y va llegando a lo que tienes lejos. Entonces, primero empieza por lo que tienes cerca antes de irte a lo que tienes lejos. Así que tú donarías conocimiento, libros de astrología, de tarot, de... Así que tú donarías libros de conocimiento, de astrología, de tarot, autoconocimiento, yoga, ¿ahí traerías libros o yo qué sé? Traerías conocimiento ahí. Sí, traería conocimiento. Es decir, que si hubiera que ir a África, pues iría personalmente y me pongo a dar charlas y estaría hablando con ellos y trataría, pues, de ofrecerles clases. Clases de lo que sabemos que empodera al individuo. Pues lo mismo que hacemos aquí. O sea, los mismos conocimientos que hacemos aquí, pues allá. Robert, bueno, para acabar de desarrollar la pregunta de la economía porque tengo la gente un poco acongojada aquí en el chat y diría, ¿está Alex metiendo miedo? No, no estoy metiendo miedo. Solo que digo que ayer hablé con un amigo mío que es especialmente conspiranoico, pero bueno... Eres el que mete miedo al otro. Es la culpa de tu amigo. Eso mismo, la culpa es del amigo. Y este, bueno, es alguien que siempre está muy bien informado, invierte mucho en bitcoins, criptomonedas, tal... Y me decía, Alex, en un mes va a venir un tsunami económico que se lo va a cargar absolutamente todo. Quien no tenga su dinero metido en criptomonedas va a sufrir y mucho, y mucho. Entonces, solo falta que yo dé, llámame y que yo te ayudaré a cómo invertir en criptomonedas, ¿no? Pero, claro, a ver, económicamente, ¿cómo se van a desarrollar estos meses? A ver, hay una parte que es impredecible y es el hecho de que, astrológicamente, el nodo norte hace una cuadratura con Urano y siempre que está Urano involucrado no sabes lo que va a pasar. Entonces, bueno, perdón, Urano está en conjunto con el nodo norte. Nadie sabe lo que va a pasar. Yo no creo que sea ese supercrash, yo no tengo esa sensación. Sobre todo porque hay una parte, siempre va involucrada con Urano, es una crisis o un crash o lo que sea es simplemente un movimiento de energía. Sale de un lugar y va hacia otro. Entonces, hablamos de crisis como unos pierden dinero pero lo ganan otros. O sea, el dinero siempre se distribuye. Entonces, tenemos como muy codificada la idea de que puede ser que pierda todo el mundo. Digo, no, aquí no pierde todo el mundo. Es que se pobreza el país. Digo, no, en un momento dado. Para empezar, tenemos una serie de ventajas que tienen que ver con el paradigma precisamente inculcado por Urano. Si hay una crisis global, también el mercado es global. Y si el mercado es global y lo que tú ofreces tienes valor, tú puedes ofrecer negocios, por ejemplo, a otros países que no estén arruinados. Y a eso sí que les puedes cobrar. Imagínate que el mercado de Japón, por ejemplo, no está tan arruinado como el mercado español o argentino. Pues yo hago negocios con gente japonesa. Ya me espabilaré para cobrarles allí o darles algo a los japoneses porque ellos sí que tienen cash para pagar. Entonces, nunca van a caer todos los países a la vez. El dinero lo que va a hacer es cambiar de manos. Y es más, a las héritas satánicas que gobiernan tampoco les interesa tener a todo el mundo arruinado porque necesitan gente que consuma sus productos. Porque ya no es solo por la redistribución del dinero, sino porque necesitan que estemos enganchados a sus mierdas. Que estemos enganchados a Amazon, que estemos enganchados a Netflix, que estemos enganchados aquí y allá. Si estamos todos arruinados, eso no podemos hacerlo. Tampoco hay aspectos para justificar una crisis superbestia. Esa crisis superbestia estaba en los aspectos de 2008, 2009. Lo que hay ahora, si hay algo bestia, tiene que ser breve. Pues no puede durar demasiado porque no hay aspectos que eso lo justifique. Que pudiera haber alguna bestialidad en un mes, no te lo voy a descartar. Podría ser porque siempre que está Urano dentro, no puedes poner la mano en el fuego por ninguna de las opciones. Pero si lo hay, tiene que ser breve. ¿Pero bestialidad como qué? Es un crash de la bolsa, por ejemplo, un crash de los mercados, pero luego eso se estabiliza. Es más, cuando baja una manera suben otras. Además, que el dinero, insisto, cambia de manos. No desaparece por arte de magia. La energía ni se crea ni se destruye, no solo se transforma, pues esto es igual. Todo cambia de manos. Entonces, no se lo van a llevar todos los de arriba porque tampoco les conviene, no les compensa. Quieren que tengamos dinero para ir a los casinos a arruinarnos. Quieren que tengamos dinero para que vayamos a sus puticlubs. O sea, ellos quieren que la gente se degrade y consume y consuma sus porquerías. Es decir, que no van a arruinarlo completamente. No interesa. ¿Tú pagas en efectivo o con tarjeta, Robert? Intento pagar casi todo en efectivo. Cada semana saco dinero del banco para meter efectivo. Es que es un sistema de control, Todo el dinero lo van a tener ellos. Exacto, pues yo cada vez que saco dinero del banco estoy contento y yo, toma hijos de puta, esto me lo llevo yo para aquí. Hay quien dice incluso el dinero en efectivo, ahora preguntaremos, bueno, ¿el dinero en efectivo va a desaparecer? No hay que lo haga, pero mira, tenemos un deadline. Si conseguimos que en 2025-2026 no haya desaparecido, entonces ya no desaparecerá. Porque el objetivo de Urano en Tauro que entra en 2017-18, creo que en 2018, es que desaparezca el dinero en efectivo. Si no consiguen hacerlo desaparecer con esta pasada de Urano en Tauro que acaba en 2025-2026, ya no lo van a conseguir. O sea, que hay que aguantar como cabrones ahí todos a sacar el dinero del banco y meter efectivo. Estoy de acuerdo con Robert. Sí, más preguntas. El otro día, mira, como algo simbólico, cuando fui a comprar el billete de Renfe, el tipo que me dio el cambio me devolvió parte del cambio en pesetas. ¿En pesetas? Porque se ve aquí, le habían colado una moneda de 100 pesetas y digo, hostia, se te ha colado esto. Digo, bueno, pues yo lo veo en una buena sincronía y digo, esto no va a desaparecer. Está bien, está bien eso. Sí. Hola, Georgina. Una pregunta volviendo un poco al tema espiritual. Para las personas que hemos despertado en conciencia en esta vida, ¿podría ser nuestra misión el ayudar a otros a despertar conciencia o debemos dejarlos que vivan su libre albedrío? Gracias. Sí y no, y vamos a hacer el matiz. Es decir, claro que la misión tiene que ver con dar un soporte a quien lo necesite. Entonces, claro, cuando nosotros decimos que respetamos el libre albedrío es que no vamos a forzar a hacer nadie a hacer algo a alguien que no quiere. Sin embargo, si alguien viene en busca de ayuda, de conciencia, de luz o lo que sea, por supuesto que, como parte de la misión, tenemos la opción de ofrecerles esa ayuda. Así que, cuando decimos hay que respetar el libre albedrío es no intentes meterle con calzador algo a alguien que no quiere. Sin embargo, parte de la misión, por supuesto, es el servicio. Entonces, el servicio es quien lo necesite de la manera que lo necesite y que sea respetuosa contigo mismo y con la interacción para que sea equilibrada, por supuesto que hemos venido a ayudar y a echar una mano. De hecho, muchas almas tienen como visión venir aquí a intentar proporcionar un poco más de luz, un poco más de conciencia a quien lo quiera recibir. ¿Al que no? Pues perfecto, sin ningún tipo de problema y sin rencores. ¿Más preguntas? Adelante. Hola, me llamo Beatriz. Yo te quiero preguntar por los viajes astrales. Llevo un tiempo que hice muchos viajes astrales y ahora más bien sueños lúcidos. Lo que pasa que no consigo ser consciente o tener el control del viaje astral. Sí que puedo, a lo mejor, trabajar un tema y llevarlo a la noche y luego se va dirigido hacia ese tema, pero no consigo tener el control. Y quiero preguntarte algún tipo, algún ejercicio para realmente ser consciente y poder ir donde yo quiera. Para obtener control, primero tienes que obtener, esto es como todo, primero el control empieza por aquello que tienes más a mano. ¿Y qué tienes más a mano tú? O sea, empieza por el control de tu cuerpo físico, de tu doble etérico o cuerpo energético. Entonces, empieza a plantear, una vez que estés en el astral o en un sueño lúcido, acciones físicas. Como me voy a tocar la nariz, me voy a mirar las manos, voy a dar una vuelta, voy a lavarme los dientes, voy a buscar algo en la vida y voy a comer. Voy a hacer unas sentadillas, unas flexiones, voy a hacer unas dominadas, voy a hacer un par de voltretas por el aire, cosa que recomiendo y es muy interesante porque ahí no te abres la cabeza. Voy a saltar desde lo alto de un ático. O sea, voy a hacer acciones físicas porque a partir de ahí, poco a poco, que tengas el control de tu cuerpo, también tendrás el control de tu mente. Sucede muy habitualmente dentro de las experiencias de sueño lúcido o de viaje astral que se pierde la consciencia porque es arrastrada por la experiencia, por lo que acontece. Entonces, empieza por tener control de tu propio cuerpo, por eso se decía, don Juan de Castaneda te dice, intenta mirar un objeto, luego mira otro objeto, luego otro objeto. O sea, ten una acción más o menos sistematizada para entonces poco a poco tomar el control de tu cuerpo y una vez que tienes control del cuerpo puedes tener control sobre lo que acontece. Si no tienes control sobre tu cuerpo, entonces eres literalmente arrollado por la experiencia y entonces vas perdiendo sucesivamente ese control y esa lucidez. Una pregunta desde el chat también. Ángel Rodríguez dice, Robert, ¿cómo conectar con nuestra intuición más fácilmente sobre todo para los que somos más lógicos y racionales? Sabiendo que la lógica y la razón también se apoyan en la intuición. O sea, no hay ningún razonamiento que no empiece por un flujo intuicional. O sea, la intuición siempre es la base y luego es el razonamiento el que lo completa. Entonces, básicamente, una buena manera de intentar desarrollar la intuición y la lógica de una manera más o menos equilibrada es hacer ese típico ejercicio de ponerte en un lugar de la calle y tratar de hacer una evaluación de cada persona que veas en función de lo que intuyes y de lo que razonas. O sea, si tuvieras que describir a esa persona que estás viendo por su aspecto físico, por su ropa, por su manera de caminar, por lo que sugieres, intenta llegar a conclusiones que no vas a poder comprobar si son ciertas o no, pero intenta hacer un razonamiento lógico e intuicional de lo que crees que es esa persona. ¿A qué crees que se dedica? ¿Crees que está casado? ¿Que no lo está? ¿Es una persona impulsiva? ¿Es una persona cautelosa? ¿Es una persona con miedos? O sea, observa a las personas y trata de hacer valoraciones sin obtener ningún tipo de feedback. Poco a poco con ese ejercicio irás afinando tu intuición. Lo mismo con un animal. ¿Crees que este animal es un animal doméstico o no lo es? ¿Crees que lleva mucho tiempo solo, que es muy comilón, que es poco comilón, que es nervioso, que le gusta dormir, no le gusta dormir? Ve haciendo esa prueba con diferentes gatos, diferentes perros, los que puedas ver por la calle o los que puedas ver en un campo. Cuando uno se acostumbra poco a poco a ir confiando en lo que va haciendo en temas que no le competen, temas que no están relacionados con tu línea de vida, temas que no van a ser importantes para ti porque no tienen riesgo, ahí es el campo de pruebas perfecto. Porque intentar poner a prueba tu intuición en cosas en las que te va la vida te puede venir muy bien, pero vas a tener un miedo terrible y luego si te sale mal vas a acabar desconfiando más de ella. Entonces, empieza por temas que te importan un carajo. Porque es ahí donde fácilmente la mente no va a intervenir. Muy bien. Sí, ¿más preguntas? Adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Neus y tengo una marca que es Neus en Júpiter y hablando de Júpiter me gustaría si nos podrías hablar un poco sobre, bueno, este evento que ha sucedido hace relativamente poco en relación a la conjunción de Júpiter en Neptuno en Neptuno en Piscis y justo antes estábamos comentando por aquí qué relación tenía la espiritualidad con las personas que somos más jóvenes y yo he notado que hay un despertar de la conciencia con personas más de mi edad pero que es como va muy poco a poco y me cuesta mucho encontrar a personas que estén despiertas en estas edades. Entonces, bueno, me gustaría saber tu opinión si ves que hay una relación o que pueda ayudar esta conjunción a que esto florezca y después me gustaría preguntarte acerca de bueno, del eclipse que hay el sábado en Tauro en grado 10 creo de Tauro si nos podías dar algún consejo para gestionarlo mejor y nada más muchísimas gracias. Vale. A ver, la generación que nace a partir del 89 aproximadamente hasta el 2003, 2004 es una generación que tienen Urano y Neptuno en conjunción entonces esa conjunción Urano-Neptuno tiene dos vertientes si lo aplicamos a la vertiente más mundana es una generación que ha nacido con la tecnología ha nacido con internet ha nacido muy conectado a lo virtual entonces esa es una de las expresiones arquetípicas y prototípicas de Urano con Neptuno también ha nacido en un mundo mucho más global pero por otra parte también hay un potencial espiritual mayúsculo brutalmente grande que es también estar conectado a lo divino entonces es una generación que tiene ese potencial para despertar lo divino de una manera mucho más potente que las anteriores con lo cual siempre tiene que trabajarlo y de ahí que supongo que también han intentado canalizarla siempre desde las sociedades elitistas y demás para que se queden todos enganchados pues al móvil a las redes y demás hablando de la conjunción de Júpiter-Neptuno vamos a ver que tanto hoy como mañana tenemos esa conjunción amplificada porque la luna está entrando en pistis está en conjunción también con Venus con Neptuno y con Júpiter con lo cual ahora tenemos un plus de energía descomunal o sea que tenemos dos días en los cuales podemos tener experiencias mucho más potentes ¿qué cuestiones podemos trabajar con esta conjunción que tenemos estos días? algunas ya hemos hablado muchas veces en muchos vídeos entonces disculpad si me reitero en algunas la compasión la conexión con la fuente la conexión con el propósito todo lo que tenga que ver con la trascendencia cuando decimos que somos uno estamos hablando de que en el nivel final de trascendencia todos estamos conectados a la misma fuente todos tenemos un fractal de la energía divina dentro de nosotros incluso cuando especulamos sobre que los niveles intermedios que si hay demiurgos o hay entidades malas o hay entidades buenas hay lo que sea digo bueno son entidades que sea como sea es el equivalente a que fueran células de nuestro macro cuerpo son partes de nosotros mismos y del mismo modo que dentro de tu cuerpo tienes diferentes órganos y aún así no los repudias como partes diferentes de ti porque coño mi estómago no se parece nada a mis pulmones y a mi cerebro y sin embargo digo este pulmón no tiene nada que ver conmigo o sea dentro de cada uno de nosotros hay una multiplicidad de órganos cada uno con formas muy distintas por lo mismo que ves afuera ves una multiplicidad de seres una multiplicidad de entidades que puede ir más allá del rango de lo visible hay arcángeles y hay draconianos y hay estos y lo otro todos forman parte de la fuente entonces lo que toca ahora es conectarse con ese fractal de la fuente con esa parte de nosotros divina que los vincula a todos todos estamos unidos como las perlas dentro de un collar entonces cada perla es un individuo cada perla es un trozo diferencial pero tenemos algo que los unifica ahora somos la parte que los unifica entonces el objetivo de esta conjunción precisamente es que nos conectemos con aquello que nos hace iguales a todos ya hay tiempo para mirar lo que nos hace diferente cuando tengamos un eclipse en Virgo pues iremos a lo que nos hace diferentes pero ahora que estamos en Piscis miramos lo que nos hace iguales una vez que comprendamos eso podemos por eso decimos muchas veces perdona a tu enemigo porque también es una parte de ti en el nivel último primero derrótalo pero luego perdónalo porque cuando te perdonas a ti mismo y perdonas al otro dejas de luchar dejas de estar en la parte vibratoria más oscura que te hace daño a ti y que no soluciona el problema de fondo entonces necesitas recurrir a ese nivel último para adquirir el máximo nivel de consciencia y respecto al eclipse en Tauro que tenemos que de hecho si no me equivoco tendrán que ser por lo menos dos siempre dentro de ese periodo pues sí que pueden dar situaciones económicas extrañas no sé si un crash o lo que sea yo creo que primero ese tema de los precios y demás puede seguir subiendo que eso sería algo bastante lógico con un con un ¿cómo se llama? con un eclipse en Tauro y también nos van a dar como siempre problemas de reacción de solución problemas de reacción solución si el aceite está muy caro si la comida está muy cara ¿qué tenemos para comer en el menú? grillos grillos y lombrices entonces creo que la entrada en sociedad de nuestros benditos insectos que nos van a salvar de la hambruna creo que la presentación en sociedad formal va a ser durante este eclipse es decir acabaremos ¿sí? bueno van a intentar acabaremos comiendo carne de insecto ¿tú la has probado? ¿has probado tú? hombre no ahora una vez corriendo se me ha metido una mosca en la boca y tal pero he intentado no masticarla y todo pero no parecía muy apetitoso ¿más preguntas? ¿sí? adelante hola Robert me llamo Estefanía te quería preguntar ¿cómo cambiamos las creencias limitantes? gracias primero hay que identificar que nosotros las llamamos creencias limitantes una vez que las hemos detectado pero antes de detectarlas nosotros las llamamos verdades le llamo conocimiento o sea yo le llamo conocimiento a aquello que es una creencia limitante entonces lo que tengo que hacer es cuestionar mi conocimiento sobre la realidad cuando el conocimiento que tengo sobre la realidad me limita es decir sirve como pretexto para no hacer algo que quiero hacer de corazón eso es una creencia limitante entonces le llamamos creencia limitante a cualquier conocimiento que pueda servirme como excusa para no hacer aquello que intuitivamente yo quiero hacer y que sé que puedo hacer y que me apetece tener resultado pero no puedo porque mierdas de vinagre entonces esas son las creencias limitantes primero tengo que detectarlas y no están codificadas como creencias uno tiende a pensar que una creencia es pensar si existen más allá o no o si creo en la Virgen María o creo en la Virgen de la Muraneta o sea eso es lo que parece que aparentemente es una creencia limitante pero no son conocimientos que tú tienes como por ejemplo esa enfermedad que tengo es incurable esta enfermedad que tengo es genética son creencias limitantes yo no valgo para esto es una creencia limitante entonces todo es creencia al fin y al cabo claro a ver la creencia puede estar fundamentada en algo real por eso yo no la identifico como creencia porque evidentemente no tiene por qué ser una estructura completamente irracional no tiene por qué ser un disparate puede ser algo que hasta parece lógico bien articulado como mira yo de esta no salimos es una creencia limitante cuando la gente dice las delites van a ganar que no vamos a poder con esto que la gente está demasiado dormida eso son creencias limitantes de manual porque al final si hay algo en ti que quieres seguir resistiendo que quieres seguir haciendo un mundo mejor significa que tú intuitivamente sabes que es posible entonces ¿qué es lo que te hace creer que no es posible? creencias limitantes son pensamientos inculcados desde fuera que te llevan hacia un derrotismo hacia una resignación porque en el fondo lo que hay detrás es una pobre gestión de tu frustración inculcados desde fuera ¿por quién? ¿o por qué? por la sociedad por las personas que tienes a tu alrededor las personas de tu alrededor cuando están deprimidas cuando están angustiadas cuando están nerviosas lo que hacen es volcar sus pensamientos limitantes que hablábamos al principio sobre ti y tú los tomas como verdades como revelaciones y a base de escucharlas piensan mira tú con la edad que tienes con la altura que tienes tú no te puedes dedicar a la música porque la gente se muere de hambre cuando de tu casa o con la edad que tienes ya no te puedes reinventar o mira con esto no se puede ganar uno bien la vida entonces son creencias limitantes o el trabajo de funcionario una vez que estás allí pues ya no te puedes mover de allí porque cómo vas a encontrar algo mejor todo eso son creencias limitantes están sin parar cuando la persona es que si hago esto me moriré de hambre o si no me dedico a tal cosa pues entonces no lo voy a conseguir todo eso son creencias limitantes o la idea de que nosotros no podemos cambiar este mundo que no podemos mejorarlo eso lo tengo una creencia limitante codificada como arrogancia ¿quién te habrás creído tú para pensar que este mundo se puede cambiar que puede mejorar? eso son creencias limitantes ¿más preguntas? adelante ponte de pie y di tu nombre así te vemos bien gracias me llamo Marta perdón ya que has sacado tú el tema entonces la enfermedad incurable como has dicho que es una creencia limitante ¿y cómo explicas el cáncer infantil? una cosa son las enfermedades que vienen de la infancia o que vienen ya genéticas que esas vienen por karmas pasados que incluso astrológicamente se pueden ver y luego también hay a veces enfermedades que no tienen por qué venir por creencias pueden venir por intoxicaciones pueden venir también por temas kármicos de los padres pueden venir por muchos temas que pueden ser externos yo digo que toda enfermedad venga por una creencia limitante y además aunque venga desde pequeño no significa que sea incurable o sea que sea algo que viene de base no significa que no se pueda curar aparte que hay algunas que se pueden apaciguar algunas que cuesta mucho más volver al punto cero pero sí que se pueden paliar se pueden apaciguar se puede mejorar sustancialmente la calidad de vida y yo creo que en un nivel último todo puede ser sanable o curable ahora bien eso puede ser algo muy complicado para según qué encarnaciones pero poder se puede otra cosa es que a veces el coste para conseguirlo sea muy alto o muy difícil o a la práctica casi bueno casi imposible pero casi imposible no es lo mismo que imposible antes una pregunta del chat Eduard Uria dice Alex por favor que aclare lo que ha dicho sobre agosto y septiembre aquello que decías que es posible que vuelva alguna mirada restrictiva o que en agosto o septiembre puede que la cosa cambie un poco vale en 2021 tuvimos un aspecto que fue repitiéndose muchas veces que es la cuadratura urano con Saturno la última vez que tuvimos este aspecto fue a finales de noviembre y de diciembre de este año pasado que como recordamos hubo unos cuantos aumentos de restricciones bastante potentes alcanzando el clímax aproximadamente en navidad lo hemos hablado en muchos vídeos entonces ese aspecto se vuelve a repetir pero de manera atenuada cuando llegamos agosto o septiembre es decir que puede ser un poco más de lo mismo en aquel momento aquí en España nos quisieron meter lo que ya sabéis para entrar donde ya sabéis entonces puede ser que vuelvan a intentarlo otra vez pero más debilitadamente sobre todo porque en un momento en que varios países han reculado totalmente es muy complicado justificar que en unos todo sea el coño de la Bernarda y en otros estemos en China 2.0 no acaba de encajar muy bien si más preguntas hola buenas tardes en nombre es Carlos hacia donde se proyecta lo de la inteligencia artificial el tema es pues seguramente el tema de la inteligencia artificial va a seguir creciendo a lo bestia porque fuera la parte de la agenda y tampoco hay nada que lo vaya a frenar además ya sabemos que es un tema que les interesa precisamente para incrementar el nivel de inutilidad o sensación de inutilidad que tiene la mayoría de los trabajadores a ver como una máquina les va a reemplazar entonces por parte del sistema va a ser cada vez más importante y sobre todo también porque mucha gente va a cooperar a que eso siga funcionando así porque va a consumir todo bueno tenemos relojes inteligentes que si ordenadores inteligentes móviles inteligentes menos gente inteligente tenemos de todo entonces si eso se sigue proporcionando se sigue creando servirá para que la gente todavía sea más inútil y más independiente por eso todo lo que estamos intentando decir es que seas lo más autosuficiente posible que utilices lo que el sistema te da a tu favor por supuesto pero no lo alimentes más de lo necesario que no sea a cosa de perder operatividad y perder autosuficiencia sí más preguntas aquí otro Alex pisciscáncer también pisciscáncer también también sí muy bien te quería preguntar justamente sobre astrología en este proceso de ascensión en el que estamos todo está evolucionando y la astrología también va a evolucionar me imagino y quería saber tu visión porque ya últimamente cuando hago cartas me parece limitado mirar solamente nuestro sistema estelar nuestro sistema solar cómo ves el empezar a incluir otros sistemas estelares en las cartas natales visto la la influencia histórica que ha habido de estrellas como Pleiades Sirio un planeta Nibiru que nunca encontramos aquí en astrología cómo verías el empezar a incluir este tipo de sistemas también a la hora de hacer una lectura lo que son las estrellas fijas se incluyen desde la tradición es decir que tampoco sería ni siquiera algo nuevo pues mirar Antares mirar el Debarán todas esas estrellas algunos astrólogos ya las incorporamos lo que pasa es que claro tienen menos literatura realmente la información que hay sobre ellas es muy pobre y también cuando agregamos asteroides u otros cuerpos celestes que son de reciente descubrimiento tenemos mucha menos información técnica y práctica muchos menos estudios que vinculen y los relacionen incluso ante ellos hay bastante debate sobre cuáles son sus significados entonces para mí incluirlo está muy bien pero primero en términos de investigación primero hay que investigarlo y además creo que la mejor manera de mirarlo es con acontecimientos con eventos con tránsitos y demás y una vez que eso ya más o menos ha quedado corroborado por cierta experiencia podemos deducir cuáles son los arquetipos también podemos entrar en canalización y tratar de llegar a ellos yo de hecho lo he intentado con muchísimas estrellas fijas con asteroides y demás pero claro a la hora de incluirlos en todas las cartas natales sería prudente porque falta mucho consenso astrológico para ver cuáles son los significados entonces para eso también están los congresos de astrología y demás para que la gente investigue para que la gente proporcione pues oye un estudio sobre Ceres un estudio sobre Vesta sobre Pala sobre Juno todo eso está bien que la gente tenga trabajos documentados y diga mira pues esto parece que se relaciona con tal o cual evento esto cuando hablaba clase de astrología hace años pues ponía esta estrella fija se relaciona con esto con esto y te pongo ejemplos por ejemplo de acontecimientos mundiales donde se puede reflejar una correlación pero claro eso a veces no está no está ese estudio y uno porque sale los huevos te dice que esta estrella provoca no sé cuántos digo bueno vale pero justifícamelo un poco más ponme unos cuantos casos donde se pueda más o menos entre comillas aislar esa influencia y decir mira eso tiene que ver con esto y eso tiene que ver con lo otro sino a veces recurriendo a la mitología algo puedes extraer porque aunque solo sea por sincronía mitológica el hecho de que le agreguen un arquetipo a tal cuerpo celeste a veces ya te da información que luego resulta ser significativa como con Quirón como con Lilith o con lo que sea hay que incorporarlo y soy partidario sí hacerlo pero de una manera más o menos científica en el sentido más amplio de la palabra ¿has mirado en tu carta por ejemplo en relación a Pleiades por ejemplo si hay alguna sí por supuesto claro ¿sale algo y si a veces hay alguna conjunción o algún aspecto tengo Quirón prácticamente conjunto a las Pleiades en la casa 3 entonces un aspecto menor no es el más importante pero bueno algo es ¿quiere decir eso que Ruber viene del espacio exterior? bueno venir es una cuestión así una pregunta un poco filosófica de dónde venimos y dónde vamos más preguntas sí hola ¿podrías recomendar o no sé alguna terapia o así para sanar bloqueos del alma? bueno antes habéis tenido a Sandra Sogas ¿se ve en carta natal esto? antes Sandra Sogas que la he escuchado un poco cuando estaba hablando de la terapia regresiva quizá para los bloqueos del alma es la mejor herramienta que hay es ideal hacer regresiones conectar entonces con lo piensa que la vez que haces una regresión lo que vas a hacer es conectar con los eventos más significativos emocionalmente de las vidas pasadas es decir imagínate que te acabas de morir aquí y vas a regresar a los momentos más importantes pues no vas a ir a un lunes por la mañana tomando los cereales sino que vas a volver a un momento que energética y emocionalmente sea significativo y es ahí donde hay un montón de energía coagulada que se genera un bloqueo entonces cuando uno hace una terapia regresiva automáticamente vuelve a los momentos cumbre a veces llegas un poco antes del momento cumbre haces todo el preliminar toda la preparación hasta que te estrellas y colisionas realmente con la situación que es fuerte que es impactante y es ahí cuando puedes deshacerlo entonces terapia regresiva creo que es la mejor para bloqueos del alma se puede intuir pero no se puede ver porque no hay ningún aspecto por sí solo que determine que hay un bloqueo lo que determina es que hay una tensión entre diferentes arquetipos pero eso no equivale a bloqueo entonces se puede intuir cuando tú ves el territorio es decir ves a la persona ves la carta y te da la sensación de que hay algo que está trabado pero entonces se puede ver o se puede intuir haciendo una correlación pero de base no puedes decir que tal aspecto de la carta equivalga a un bloqueo seguro no puedes garantizarlo Sí, otra pregunta antes de la pregunta me gustaría claro una cosa cuando has preguntado por la inteligencia artificial Carlos ha sido tú la inteligencia artificial el otro día en el Magic en el congreso que tuvo lugar en Barcelona hace este mismo fin de semana había un experto un ingeniero en telecomunicaciones Miguel Ángel Ruiz que hizo una ponencia estupenda sobre la Matrix y sobre el mundo que está por venir y dicen que ya están trabajando en saber en leer los pensamientos directamente es decir lo que estamos pensando sí pero ahora ahora sobre todo es por la navegación que tenemos en el móvil pero llega un momento llegará un momento que ya lo están haciendo en que las imágenes que nos vienen a la cabeza lo sabrán y lo sabrán a distancia desde cualquier parte que es algo que ya se está empezando a claro imaginaos y claro no habrá privacidad de ningún tipo da igual ya podrás desconectar el móvil da igual porque te van a leer la mente desde cualquier parte del mundo que miren así aprenderán que miren en la serie Fringe hay una programación predictiva al respecto en la que hay unos observadores que llegan desde el futuro y tienen capacidad para leer la mente entonces hacen lecturas entran en los pensamientos y los pueden ver pero también la resistencia de esa serie los protagonistas encontraron maneras para sabotearlo entonces tú entras haces una especie de recorrido mental para liar al otro entonces tú quieres leerme la mente vale pues te voy a poner escenas muy sórdidas o muy estúpidas y te voy a sabotear entonces si me quieres hacer eso te voy a trolear o sea encontraremos la manera de vencerles o sea que no me preocupa lo más mínimo sí más preguntas adelante hola Robert claro que no hola Robert soy Mónica mi pregunta es ¿cómo podemos ayudar a una persona que tras haber pasado muchísimo tiempo en sedación vale por el innombrable este bueno se lo detectaron entró por su propio pie pero bueno enseguida lo intubaron ha pasado muchísimo tiempo con la sedación y ahora cuando ha despertado bueno pues parece que en ocasiones está en el presente en ocasiones mezcla cosas del pasado con el presente y en ocasiones bueno llega a tener incluso alucinaciones él dice que ve bichos él dice que ve gente que no está no me refiero a que esté fallecida sino gente simplemente que físicamente no está ahí en ese momento y él lo ve y lo ve y no sé es posible que se haya podido quedar en otro plano o que vamos a ver la sedación como concepto astrológico tiene que ver con pistis pues cuando una persona está sedada o sea nuestro propio cuerpo cuando se va a dormir que hace echa un sedante pues puedes notarlo como se agrega una sustancia que te va durmiendo si ese sedante dura demasiado tiempo cuando te acabas de despertar de una siesta de esas jodidas estás atontado perdido no te enteras de nada no sabes ni en qué mundo vives esto digamos se puede revertir ¿cuál es el siguiente signo a pistis? pistis es el final del camino entonces el siguiente es Aries entonces ¿cómo revertiríamos el proceso? con acciones sencillas y simples muchas acciones sencillas muchas acciones simples entonces le puedes hacer tareas repetitivas que requieran cierta explosividad cierto movimiento y poco a poco lo que llamamos el punto de encaje irá volviendo a la vigilia ahora mismo ese punto de encaje es decir su foco perceptivo no está en la vigilia sino que está todavía basculando entre el mundo onírico y el mundo vigílico con lo cual está en su cuerpo energético viendo cosas que solo están en la cuarta dimensión si quiere volver a la tercera tendrá que hacer acciones físicas densificando aquí y anclándose aquí ¿cómo? con acciones sencillas y simples venga ponte a lavarte los dientes ahora ponte a hacer tal cosa cosas físicas repetitivas cuanto mayor sea el esfuerzo físico que hace mayor será el nivel de ancla que pueda llegar a tener gracias gracias a ti Robert ha sido un placer tenerte hoy en Alex Comunica gracias por estar aquí había muchas más preguntas pero hay que decir que había muchos comentarios de muchas seguidoras fans que tienes que tienes muchas fans Robert algunos comentarios un poco subidos de tono entrate en el chat de YouTube y miradlo y de hecho ha salido ha salido Tomás en tu defensa diciendo por favor no hagas estos comentarios porque se está bajando el nivel vibratorio del chat es decir vuestro deseo sexual por Robert textualmente lo dice tal Tomás dice vuestro deseo sexual por Robert está bajando la vibración yo creo que no deseo sexual sube la vibración depende de desde donde venga y como se exprese porque si no imagínate en una obra cualquiera la vibración estaría por las nubes bueno te voy a follar pues estaría una vibración altísima cosa que dudo Robert gracias gracias